Y les cuento que hace varios días se denunció que en Buenaventura permanecían almacenadas toneladas de alimentos en unas bodegas, mientras que 45 mil estudiantes protestaban en las calles del distrito porque no tenían plan de alimentación escolar. Pues el PAE en el puerto opera con normalidad gracias a la intervención del panel anticorrupción de la Comisión Regional del Valle del Cauca. La Comisión también adelanta acciones de control y vigilancia a la planta de tratamiento de aguas residuales de Palmira, que en su momento tenía un retraso de tres años pese a haber recibido un anticipo de 16 mil millones de pesos. Otra obra supervisada es la del Puente de Juanchito, que se espera sea entregado en diciembre de 2023 tras ocho años de larga espera. Como presidente de la Comisión Regional de Moralización, hoy desacamos y anunciamos todos esos seguimientos que hemos hecho en esos casos priorizados de la Comisión. Por ejemplo, arrancamos con la Petar de Palmira en el municipio a punto de Palmira. Seguimos con el PAE Buenaventura, donde hemos intervenido dos años seguidos con mucho éxito. Seguimos con el Hospital de Jumbo y en el Puente de Juanchito, donde obviamente es una obra priorizada y la tenemos en continuo seguimiento. Estos espacios considero que son muy importantes. Estuvo la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República, a quien agradecemos profundamente el reconocimiento que hizo a la labor que hace actualmente la Comisión Regional de Moralización.